Hola a todos, este es uno de esos disclaimers de aviso importante que pongo al principio de los vídeos. En este caso no solo es para deciros que tengo Twitter y lo podéis ver en algún lugar de la pantalla, sino también porque tengo Patreon, que también aparecerá tanto en pantalla como abajo en la descripción. En mi Patreon podéis darme una cantidad minúscula de dinero, ya sea 2 dólares o 6 dólares, para disfrutar de algunas ventajas. En el caso del Patreon de 2 dólares, te doy las gracias al final de cada vídeo y también tienes acceso a lo que publique en el Patreon, que probablemente sean actualizaciones y demás. Por otro lado, en el Patreon de 6 dólares, que es el tocho, tienes la movida, porque no solo tienes acceso a un vídeo exclusivo solo para ti y para los que estéis en ese Patreon, uno al mes, sino que también puedes votar en una encuesta al mes para decidir el tema de uno de los vídeos del mes siguiente. Es decir, si yo, por ejemplo, pongo la encuesta ahora mismo, en abril, el vídeo saldrá en algún momento de mayo. Concretamente, ahora mismo, si entras al Patreon, podrás tener acceso a un vídeo sobre Metal Gear Solid, que iba a subir en octubre, pero al final se quedó como exclusivo de Patreon, y además podrás votar entre dos vídeos que creo que pueden ser del agrado de la gran parte de gente que ve este canal. Sin más dilación, eso es todo. Bueno, de hecho, eso no es todo, porque acabo de recordar que hay un problema con este vídeo, que veréis los que, bueno, veáis el vídeo. Y es que no he podido utilizar footage de la propia WWE porque sus leyes de copyright son bastante tochas. Debido a ello, todo el footage que vais a ver en este vídeo es gameplay de sus videojuegos, que da un poco igual porque el gameplay sirve bastante bien, pero me parecía algo necesario de dejar claro. Dicho esto, disfrutad del vídeo, que además estamos en semana de Wrestlemania, y si sois como yo tendréis bastantes ganas de cualquier cosa que tenga que ver con wrestling. Gracias por ver el vídeo, y aquí lo tenéis. A una temprana edad descubrí la lucha libre. En aquellos tiempos se le llamaba Pressing Catch, en realidad se llama Wrestling y mi novia las llama Peleitas. Y a mí me flipaban las Peleitas. Tenían todo lo que pudiera gustarle a un chavalito impresionable. Hostias, giros de guión, golpes, cabrones musculados, impactos, tías buenas, puñetazos... Obviamente intenté replicar las peleas con mi primo, tirándolo contra el sofá, y obviamente me fumé todos los videojuegos de Peleitas que pude. Y los videojuegos de Peleitas vivían una edad dorada por aquel entonces. De la mano del estudio Yooks, algunos de los mejores videojuegos de este subgénero llegaron a las generaciones de PlayStation 2 y 3. SmackDown vs Raw 2007, que en Xbox 360 se veía que flipas, WWE 2K14 y mi favorito, SmackDown vs Raw 2011. Yooks simplemente valía para hacer videojuegos sobre lucha libre, algo que se notaba porque en la época también salieron TN Impact y WWE All Stars, que si bien eran buenos, no llegaban al nivelazo de los puntos álgidos de Yooks. Si por algo destacaban sus videojuegos, era por un constante intento de introducir novedades a pesar de la condena que suponía ser videojuegos anualizados. En el de 2008 metieron un buen puñado de nuevas interacciones gracias al sistema de tipos de luchador. En 2009 se centraron en el modo por parejas y en el nuevo modo Road to WrestleMania. Y en mi querido 2011 introdujeron un nuevo motor de físicas que convertía los combates en algo mucho más dinámico y natural y menos preprogramado, al menos visualmente. Para colmo, su canto de cisne fue con 2K14, un videojuego que exudaba amor por la lucha libre por todos sus poros. Que tu carta de despedida sea a la vez una carta de amor al wrestling es algo precioso. Y se dice wrestling, ¿no? No wrestling, que no sé hablar. Pero entonces llegó WWE 2K15 y salió roto. Yo lo experimenté cuando ya estaba arreglado, por suerte, pero la mancha en el historial fue importante teniendo en cuenta de los verdes prados de los que veníamos. Luego, 2K16 estuvo guapo, 17 y 18 fueron mid, 19 estuvo guapo otra vez y 2020... Sí, bueno, eso. Fue una putada porque como todo fan de las peleitas, he tenido momentos en mi adolescencia donde he dejado de ver wrestling y luego he vuelto. Al WWE 2K15 jugué porque me dio la pica en 2016 con las peleitas, por ejemplo. Y justo en pandemia, cuando recuperé mi amor por las peleitas de forma completamente constante hasta el día de hoy, llega el 2K20 hecho una mierda. Tan mierda que se salta en el 2K21 y nos pasamos cerca de dos años sin un videojuego nuevo de la WWE. Y entonces llega el 2K22 y es tan mid que apenas lo juego y me salto el 2K23. Y nos ponemos en la tesitura de que no tengo jueguitos con los que canalizar mi amor por las peleitas y eso me pone la hostia de triste. Y como hace relativamente poco ha salido el 2K24, he decidido aprovechar la ocasión para actualizarme un poco, jugar a algunos de estos juegos y hablar sobre por qué, en mi opinión, los videojuegos de la WWE llevan tiempo sin funcionar. Me limito a esos porque a los de lucha libre japonesa no he jugado y el de AW tampoco he podido tocarlo. Pero venga, al turrón. Los videojuegos de la WWE son juegos de lucha, obviamente, por lo que lo importante debería ser el sistema de combate y todo lo que le rodea. Pero en la comunidad se tiene un especial cariño a los modos historia. Al fin y al cabo, el wrestling y la lucha libre y demás es una forma de storytelling, con lo cual tiene sentido que las historias que te cuentan sean importantes. Primero era el modo temporada, donde podíamos elegir el luchador que quisiéramos y vivir una serie de historias generalmente muy rocambolescas pero realmente entretenidas. Pero luego llegó Road to WrestleMania, un modo más centrado y con mejor ritmo que ofrecía varias historias, cada una centrada en un luchador. Con flipadas del tipo, MVP le ha declarado la guerra a Estados Unidos y ha creado su propia nación para luchar contra John Cena y con otras premisas más normales, como Triple H teniendo que elegir entre Evolution y DX, las dos facciones tochas a las que ha pertenecido. En general, la gracia era que los personajes a los que utilizabas eran luchadores que conocías, pero las historias eran totalmente originales. Y tristemente, eso se lo cargó el modo Showcase. El Showcase es cosecha propia de 2K y es algo que molaba bastante en sus inicios. Básicamente consiste en recreaciones jugables de partidos reales. En NBA 2K11 incluyeron uno de Michael Jordan y en 2K12 hicieron uno aún más tocho con más jugadores. Y cuando llegó a los videojuegos de WWE tenía bastante sentido. El 2K14 salió a la vez que WrestleMania, el evento de la WWE más importante que sucede cada año, cumplía 30 tacos. Por lo que dedicarle el modo principal a conmemorar esa celebración tenía bastante sentido. Y oye, era un modo guapísimo que permitía vivir en forma de videojuego una gran cantidad de momentos importantes de la historia de la compañía. Si eras fan, era difícil no emocionarse con los combates de The Rock, Shawn Michaels, Hulk Hogan y compañía. Y suponía tener mucho contenido de muchas épocas diferentes de la empresa. Y en 2K15 la cosa dio un giro muy interesante, ya que el showcase pasó a centrarse en dos rivalidades muy importantes para la historia de la industria. Por un lado la de Triple H y Shawn Michaels, situada en el año 2002, y por otro la de John Cena y CM Punk, acontecida entre 2011 y 2013. Y de nuevo, la iconicidad de los eventos que se contaban era suficiente para volverlos interesantes, acompañado de, otra vez, la novedad de ver todo esto realizado con el motor del juego, en formato, pues eso, videojuego. En el 2K16 repasaron la historia de Stone Cold, en 2K19 fue Daniel Bryan y en el 2K20 las cuatro jinetes, unas potentes señoras que cambiaron el estado de la división femenina de WWE para muy mejor. Si es que eso existe muy mejor. El principal problema hasta el momento residía en que, al tratarse de combates acontecidos en la vida real, el apartado narrativo no tenía nada nuevo que contar, a diferencia de lo que ocurría en aquellas flipadas del modo temporada y los Road to WrestleMania. Pero bueno, al menos teníamos el tema de revivir todos los acontecimientos en un videojuego, con esas cinemáticas hechas con el motor que tanto llamaban la atención. Y oye, también tenías videos con el luchador explicándote el contexto y las movidas del combate que molaban bastante. Pero entonces llegó 2K20, que fue la mierda, y hubo que esperar par de añitos hasta WWE 2K22. Y el modo showcase de 2K22, centrado en Rey Misterio, incluía dos cambios especialmente pochos. El primero es un poco problema mío, que soy muy especialito. Rey Misterio te hablaba entre combate y combate, como ya hacían antes en juegos previos, pero su enfoque era demasiado infantil. Hablaba sobre el combate como si fuera algo completamente real, como si la lucha entre él y su rival no fuera algo previamente guionizado. Y quedaba muy raro escucharle decir, fui más rápido que Eddie Guerrero y conseguí aplicarle unas tijeras, o cosas así. Como si el modo estuviera dirigido a esos chavalitos de 9 años que han empezado a ver lucha libre y creen que todo es verdad. Que vale, obviamente el público objetivo de la lucha libre es en parte los chavalitos, pero se me hacía raro que fuera tan exagerado en esta ocasión. El otro problema es bastante más grave. Resulta que ahora, cada vez que el combate pasaba de ser jugable a ser una cinemática, no tenemos esas cinemáticas hechas con el motor del juego, sino que pasamos de una cinemática generada con el motor del juego a metraje live action del combate en la vida real. Y esto es una pedazo de mierda. Porque sí, está gracioso ver cómo el metraje transiciona del motor del juego a live action y de ahí, otra vez al motor del juego. Pero también supone que pierdes esa gracia del showcase, que era ver estos sucesos en modo videojuego, lo que hacía a uno perdonar esos parones de jugabilidad que cortaban un poco el ritmo de los combates. Entre eso y lo habituales que son esos parones, casi que te renta más verte el combate y luego recrearlo tú en el modo exhibición. Sí, total, así vas a jugar más y todo. El otro problema grave está en el apartado jugable de estos modos showcase. Originalmente, en aquel modo de Michael Jordan, tenías ciertos objetivos por cumplir, todos relacionados con el partido que estabas jugando. Porque si Jordan pudo meter 61 puntos en este partido, ¿serás capaz tú de igualar su marca? Era una buena mecánica. Y cuando trasladaron estos objetivos al showcase de la WWE no estaba del todo mal pensado. Al fin y al cabo, algunos momentos del combate real sucedían en ciertos lugares del cuadrilátero o fuera de él. Por lo que tiene sentido que, para triguear esa cinemática, tengas que hacer alguna cosita concreta. De hecho, casi que podían verse esas cinemáticas como una pequeña recompensa. Haces el trozo del combate correspondiente, recibes el objetivo y ¡ala! Cinemática hecha con el motor del juego. Pero desde 2022, esos showcase han pasado a ser una puta pesadilla. Básicamente, en lugar de tener dos o tres objetivos, tenemos como 15 por combate, y además súper específicos. Antes varios objetivos eran simplemente pégale al nota este un rato, mientras que ahora tienes que hacer determinados combos en determinados lugares concretos. Esto es algo que ya ha dicho mucho la comunidad, pero es que acaba sintiéndose más como una lista de tareas que como un combate per se. Y no sería tan difícil hacerlo bien. Más allá de, obviamente, hacer todas las cinemáticas con el motor del juego, que eso sería bastante trabajoso, puedes reducir la cantidad de objetivos a unos poquitos. Meter esos momentos importantes como cinemáticas y ya está. Creo que sería muy sencillo hacerlo bien, y eso hace que me resulte más incomprensible lo mal hecho que está. Y bueno, lo peor de todo es que para desbloquear muchos escenarios y personajes necesitas pasarte el showcase sí o sí. Por lo que esa lista de tareas es literalmente un listado de tareas que tienes que completar para conseguir los desbloqueables que quieres. Como dijo Wrestling Gives, parece que hasta los de 2K saben que el showcase es un coñazo, porque la versión deluxe te trae la posibilidad de desbloquear todo eso pagando simplemente 20 pavos más por el juego. Lo cual es para pegarle a alguien, pero también es muy revelador. Eso sí, es cierto que, si queremos ponernos técnicos, técnicamente hay una importante virtud que caracteriza a este modo, aunque sea de forma prácticamente accidental. Os cuento, decía Dayo en un artículo de hace años para Eurogamer que los videojuegos de la WWE no deberían ser videojuegos de lucha, porque el wrestling no consiste en ganar el combate sino en dar espectáculo. Y hasta cierto punto tiene razón. Si la empresa no necesitará que sus videojuegos fueran un éxito de ventas extremadamente comercial, podría uno soñar con un videojuego más experimental, en el que el objetivo no fuera derrotar al rival, sino entretener a la audiencia y hacer cumplir el guión. Una especie de tycoon de golpes de mentira. Y claro, con esa interminable lista de tareas que debemos cumplir en cada uno de estos combates de Wrestlemania, casi que puede argumentarse que se trata de un reflejo más fidedigno del wrestling del que pudiéramos haber conseguido en un combate normal. El modo Showcase no va de divertirse, sino de cumplir un guión. Pero vaya, que aún así es una mierda. Por decir algo totalmente positivo de estos últimos modos Showcase, el del año pasado, centrado en John Cena, era bastante interesante en su planteamiento. Ya que en lugar de consistir en jugar no sé cuantos combates de John Cena, trataba sobre sus mayores derrotas. Algo que no solo molaba porque nos permitía utilizar a más luchadores, ya que controlábamos a aquellos que le habían derrotado, sino también porque iba muy acorde con la filosofía de John Cena de no rendirse nunca. Pero no solo de historia vive el wrestling, porque también importan las hostias. De toda la vida, los videojuegos de WWE son videojuegos de lucha. Aún con todo el contexto de que las peleas sean falsas, es muy fácil encajar la experiencia lúdica en la ficción de los combates. Y como es un videojuego, no tienes el problema de que los golpes luzcan falsos ni nada por el estilo. Es una forma de volver más realista algo que generalmente no puede serlo, por puras limitaciones humanas. Y desde sus comienzos, y sobre todo su apogeo en la sexta y séptima generación, los videojuegos de lucha libre han tirado por un estilo de juego más arcade. Era muy fácil coger un videojuego de lucha libre y pasárselo bien, sobre todo desde el SmackDown vs Raw 2007. Quizá podías liarte un poco con el botón contextual o cosas así. Pero la mecánica de golpear con un botón y hacer casi todos los agarres con el stick era muy sencilla de entender. De paso, el toque arcade suponía ver combates muy espectaculares, con un buen puñado de hostias flipadas, finisher sacas coporro y espectáculo allá donde mires. Pero poco a poco, sobre todo a partir de la octava generación, decidieron centrar la experiencia en la simulación, aumentando la importancia de la resistencia y volviendo los combates menos espectaculares y más lentorros. Y esto es algo que no tenía mucho sentido, porque si bien los intérpretes que realizan el combate se cansan porque son personas reales, los muñecos que vemos en la pantalla no tienen esa limitación, y ni siquiera se gana en emoción como si ocurre con los combates de la vida real, sino que simplemente se convierte en algo más tedioso. Finalmente están las últimas entregas post 2K20, plagadas de hallazgos y errores por igual. Pero el mayor problema es que al empezar el juego se te ofrece jugar el tutorial, y eso es una mierda. En SmackDown vs Raw 2011 no necesitaba su tutorial, se pega con un botón, se hacen llaves con otro y casi todo lo demás es, o un botón contextual o puro machaque de botones. Incluso los contraataques estaban tiradísimos, siempre con el mismo botón. Cualquier novicio podía cogerse a John Cena, pulsar 4 botones y sentirse como dios, lejos de los complicados combos de Tekken o las magias de Street Fighter y Mortal Kombat. Pero ahora empieza su WWE 2K24 y te salta el tutorial, y si te lo saltas y vas directamente a un combate, una gran cantidad de acciones darán lugar a la aparición de pequeños tutoriales en pantalla. Si pausas el juego verás todos los combos de tu personaje, porque sí, ahora hay combos, como si esto fuera Mortal Kombat. Tienes ataque ligero, ataque fuerte, el botón de lanzar contra la cuerda que también hace llaves según como lo combines, y hasta los contraataques tienen un botón diferente asignado según la situación. Por supuesto, esta elevada variedad de movimientos y posibilidades da lugar a unos combates más profundos, pero a cambio sacrificas intuitividad y diversión, ya que o no te enteras de nada o tienes que perder tiempo aprendiéndolo todo. Es un problema que, hablando de 2K, también le ocurre a NBA 2K. Y hablando de eso… Recuerdo una época en la que los videojuegos de baloncesto me gustaban bastante, en general me flipaban los deportes, jugué hasta aquellas movidas de los juegos olímpicos petadas de quick time events. Y en el caso de los juegos de baloncesto, la cosa estaba entre el 2K y el NBA Live, publicado por Electronic Arts. Yo personalmente prefería el NBA Live, porque era más sencillo sentirte el puto Michael Jordan fan de tu barrio, en contraposición con la complejidad del 2K. Pero tras la movida con NBA Elite 11 y varios fracasos TOCHÍSIMOS a inicios de la octava generación, la única empresa que quedó para hacer videojuegos de la NBA fue 2K. Y cuando se quedaron solos, se convirtieron en la única opción del mercado, lo cual puede dar pie a malas prácticas de mercado y de hecho dio a algunas de ellas. Porque claro, ¿qué más da lo que hagas si eres la única opción que los fanáticos tienen para disfrutar de un videojuego de baloncesto? Pasó lo mismo con FIFA y PRO cuando el eFootball se la pegó y lleva pasando lo mismo con WWE 2K desde hace eones. Todos los intentos de ofrecer videojuegos de wrestling alejados de la World Wrestling Federation se la han pegado, ya fuera por contar con licencias mucho menos populares o un menor presupuesto. Y es verdad que recientemente hemos tenido AEW Fight Forever, que de hecho está desarrollado por Yooks, los antiguos desarrolladores de SmackDown vs Raw. Pero se nota por su largo desarrollo y su apartado visual que mucha pasta no había. Y claro, luego está el factor de la licencia, porque por mucho que el videojuego sea más divertido, no es lo mismo echarse un Randy Orton contra John Cena que un Dustin Rhodes contra Jack Perry. Porque más allá de la calidad de cada marca, una es muchísimo más conocida y accesible que la otra. Es curioso, porque este mismo debate del monopolio está azotando actualmente el panorama del wrestling, y es que la WWE es sin duda la empresa más grande, pero poco a poco han ido apareciendo y creciendo diversas alternativas, destacando entre ellas All Elite Wrestling, principal rival de la WWE y probablemente segunda empresa más tocha actualmente, con un evento reciente en Wembley cuya asistencia sobrepasó la barrera de las 70.000 personas. Y claro, esto a WWE le viene bastante mal a nivel empresarial, porque ahora sus luchadores y trabajadores tienen otra empresa tocha a la que pueden marcharse si no están contentos con el trato que reciben, como ya pasó por ejemplo con Bryan Danielson y Adam Copeland. Pero para el fan, esto es la hostia. No solo porque hay más alternativas, sino porque la propia WWE debe esforzarse mucho más para ofrecer un producto de calidad ahora que su competencia crece y destaca. Quien sabe si, en caso de existir otros videojuegos de lucha libre con alcance mainstream, podríamos disfrutar de un modo showcase más currado o un sistema de combate más intuitivo. Hasta entonces, queda quejarse un poco y seguir jugando a lo que hay. A pesar de sus problemas, WWE 2K24 es divertido como juego de lucha libre, y jugar combates de la realidad en el modo exhibición aporta esa diversión que el showcase no consigue. Algo es algo, supongo. Y bueno, poco más por mi parte, espero que os haya gustado este video sobre algo que para mí significa bastante, pero de lo que no puedo hablar muy de seguido. Espero que disfrutéis la semana de WrestleMania. Como siempre, podéis ayudarme con likes y compartiendo el video, así como suscribiros si os gusta mi contenido, y seguirme en Patreon, donde tenéis un video exclusivo cada mes, así como la posibilidad de votar por el tema de un video del mes siguiente. Pero, sobre todo, pasad buena semana. Gente, que es lo importante. Y lo que también es importante es agradecer a mis mecenas en Patreon. Muchas gracias a Benjamín Rosa, Santiago Manjarón Muñoz y Rabbit Paradox. Y eso es todo. Gracias.